siempre veo tu contenido desde que hiciste famosa a la vieja coco muchas gracias ariadne mendoza godoy hasta hamburgo alemania vertillas para que sepan antes de empezar con el vídeo me gustaría invitarte al carnalazo bochero 2023 que se celebrará el 13 y 14 de mayo allá en mazatlán sinaloa en este evento que se celebra en el puerto de mazatlán se espera más de 600 carros y la presencia de más de 2.500 personas se celebrará en un horario vespertino desde la esplanada sams hasta el pescador te invitamos a que asistas sin más ni menos comencemos con el vídeo muchos fanáticos le atribuyen a jorge león que ha sido el original que promovió el canal de la famosa gilberton como principal grabador de ella se dice que él es el que tiene los títulos generales de sus grabaciones tan así que se corre el rumor de que tiene incluso un terabyte pero presencialmente hablando él nunca grabaría con la gilbertona aquí te cuento de vídeos almacenados que aún no han salido a la luz vídeos míos con la gilberta nuevos no ver ni ahorita ni mañana ni pasado ni nunca lamento decirles a noticias por otra parte tú pensarás que pabel se llevaría los créditos de la famosa gilbertona pues realmente te digo que hay mucho seguidor que piensa que jorge león es el de los créditos tan así que ambos han recibido críticas y han recibido admiraciones a favor y en contra de muchos seguidores que siguen creyendo incluso que a veces deben de juntarse por el bien de la salud de gilberto y algunos les tiran hate y otros le tiran con todo a ambos con tal de desprestigiarlos por otra parte jorge león hace saber al público la decisión que tomó la gilbertona al irse del otro lado de verdad yo te pregunto a ti como espectador que hubiera pasado si la famosa gilbertona hubiese decidido quedarse mejor con toño león y no compadre como dice todo es que las cosas hubieran cambiado del todo o consideras tú que realmente hubiera favorecido a la gilbertona para mal o para bien hay mucha gente que me pone mensajes privados directos que va y busque al gilberto que no sé qué pues la neta no no eso es algo que no va a pasar porque yo no lo pienso ir a buscar y si me busca pues no me va a encontrar porque donde él sabe encontrarlo ahí no vivo ya siendo honesto en lo personal yo pienso de esta manera jorge león si por él fuera si grabaría la gilbertona pero por otra parte sabe que ya no puede grabar porque quizá no lo dejen o quizá la gilbertona no se preste para ello por otra parte siendo honesto ahora ustedes creen que a pavel moreno le conviene ir siguiendo creando más personajes haciendo de lado a toño ya que sabe que toño es fundamental también en esto si el vídeo te gustó agradecería mucho tu apoyo con un like seguirme y suscribirte gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo vídeo y